Iba a manejar un micro de egresados y lo bajaron porque estaba borracho. Arriba del micro estaban chicos de primaria que hacían su habitual viaje de egresados a Córdoba. Los padres fueron los que pidieron controlar a los choferes. Y este chequeo se hizo antes de salir en la puerta del colegio. El conductor de la empresa estaba alcoholizado. Le dio 0,8 gramos de alcohol en sangre y fue obligado a bajar del micro. Los chicos tuvieron que esperar al menos tres horas para comenzar su viaje de egresados hasta que finalmente llegó otro conductor.